La semana pasada fue un día bonito cuando mis amigas y yo estábamos abriendo una carta para un trabajo secreto. ¿Qué? Hola. ¿Qué chicas? Una carta. ¿Para qué es esto? No sé. Juanita tiene una casa bonita. Muy bonita. Pienso nosotros robamos las playeras más caro. Nosotros necesitamos preparar por este robar pronto. No me gusta el plan porque Juanita es muy simpática. Tengo que arreglar esto. Gracias por la información. Es muy útil. Vamos a ver la casa. A veces yo quiero sentar y comer la rosquilla. Yo no me gusta el trabajo todo el tiempo. ¿Qué es lo que yo te he planteado? ¿Qué es lo que te he planteado? No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. ¡Suscríbete! Estabamos robando la casa de Juanita cuando de repente Valentina se había ido. ¿Dónde está Valentina? No sé. ¡No! 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 Pero... Pero es el plan de Valentina. ¿Valentina? No. Ella no trabajó las joyerías y es inocente. Valentina, ¿cómo se impudiste? Pensé que haremos amigas. Lo siento, pero robar este lab no puedo que participar.